Gracias. Volvemos a estudios con esa pregunta y esa inquietud y la responde directamente el alcalde de Lima, Rafael López Aliada. Alcalde, lo escuchamos. Gracias, alcalde. Mira, René y Julio, yo he venido a una entrevista justamente para ver primero las acciones que hemos tomado, porque he venido a tu pedido. Exacto. De dónde está el alcalde. Entonces, el alcalde primero ha estado preocupado de que no se desborde ni el río Rimac, ni el Chillón, ni el río Lurín. Sí, son tres cuencas. Son tres cuencas. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el alcalde? Hasta las cinco de la mañana, todas las noches donde había más crecida, con el ejército. Y agradezco al ministro de Defensa, porque él ha estado conmigo hasta todas las noches, pero todo el día de que hablamos. El día que tú me reclamabas, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? El alcalde estaba en el COE, con el ministro de Defensa, que es un excelente ministro, por más que digan lo que digan de él. Yo le decía, señor ministro, necesito gente a la una de la mañana. Porque el cenami que nos dice que el río se va a salir, sobre todo en Carapongo. Y en Carapongo, que ya tengo la experiencia de la señora Villarán, cuando se salió al río. Y bueno, hay más gente delincuente que han estado en este país como presidentes, y se han tirado la plata, que es la verdad. Porque esto no debería pasar. El río Rima, te cuento, les cuento a ambos. Tiene un presupuesto de 4 mil millones de soles. ¿Para qué? Para encauzarlo, o sea, encajonarlo. Igual el río Chillón, igual... Te quiero comentar, pues, estas quebradas que tú estás viendo, están mapeadas. De hace más de 100 años, hermanos. El gobierno sabe perfectamente que estas quebradas existen. Entonces, con los 28 mil millones de soles que tengo los videos acá, de señor Vizcarra, diciendo que esto nunca más iba a pasar, yo le diría a ustedes dos, ¿por qué no invitan a señor Vizcarra? ¿No? ¿No le invitan? Ah, pues, yo se doy la cara. Yo tengo dos meses de chamba, ¿ya? Dos meses de chamba, lo primero para mí ha sido priorizar la vida. ¿Ya? Que no se muera nadie. Lamentablemente ha muerto la señora. ¿No? Arrastrada por este huayco. Pero no, pero para estos huaycos se tiene la plata, se tenía la plata, 28 mil millones de soles, que es un montón, no, 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 de plata, para encauzar los ríos y quebradas de Lima. Y no lo ha hecho. Y no lo han hecho, y esa plata se la han tirado. Se la han robado, es corrupción de la señora Villarán, corrupción de Vizcarra, corrupción de Zagasti y corrupción de todos los PPK también. De acuerdo, pero ¿por qué omite usted a Castañeda Lozio, que ha sido tres veces alcalde? Porque Castañeda Lozio nunca tuvo 28 mil millones de soles, hermano, para hacerle encauzamiento del río Ríos y todas las quebradas, ¿no? Digamos que lo que uno espera de autoridades, tanto de Villarán como de Vizcarra, está claro. No, y sobre todo, mira, PPK y el otro más, Zagasti y también Castillo. Ya, pero han tenido 28 mil millones de soles, porque hay que ver primero el tema previo, de dónde partimos, es fácil, ¿no? Pero Castañeda está en el tema previo también, pues. Pero Castañeda, no, pero yo sé lo que pasó con Castañeda. O sea, nunca tuvo esos 28 mil millones de soles. No, es que nunca hubo esa plata. Nunca hubo esa plata. La plata después del 2017, justamente es para esto. De acuerdo. Esa plata se la han choreado. Estamos claros. Se la han robado. Pero lo otro. Esa plata no está allá. Pero hay 4 mil millones de soles todavía para el río Rima, Cojoa. ¿Y dónde están? Están en cuentas para el río Rima. La autoridad con cambios no se ha robado todo, felizmente. O sea, usted dice que se han robado todo. Los 28 mil millones. Hay plata reservada para el río Rima, para encauzarlo, para encajonarlo. Ponerle concreto, lado derecho, izquierdo, base. Entonces el río pasa, fluye, pues no se colmata, ¿no? Pero, o sea, ese es el tema previo. A tu pregunta, a tu pregunta, ¿no? Sí, pero se la redondeo, alcalde, se la redondeo. Ya está bien lo que usted dice, Villarán, Vizcarra, por supuesto. Nadie lo niega. Pero también tenemos que incluir en la ecuación a Castañeda. Porque lo que uno espera de un líder es que no solamente le ponga escaleras a nuestros compatriotas necesitados, sino también reordenamiento terminal. Pero mira, con el dinero que tenía Castañeda en ese momento, hizo lo máximo que podía hacer en ese momento. Pero a partir de 2017, Perú estaba en otra foto económica, ¿no? Entonces tenía 28 mil millones de soles, ¿no? De ahorro interno, que se destinó con Vizcarra justamente cuando hubo un fenómeno similar a este. Sí, eso es imperdonable. 28 mil millones de soles. Y, ¿dónde está? No lo invitas a Vizcarra, no lo invitas a Sagasti. No, no sabe usted. Lo vamos a invitar. Sagasti, ¿dónde está? Lo vamos a invitar. ¿Dónde está Castillo? Lo vamos a invitar. ¿Dónde está la Villarán, por ejemplo? No, no está en la caja. Yo te doy la cara, mira, dos meses de chamba y te doy la cara. Y mi prioridad, tú preguntando, ¿dónde está el alcalde? Aquí está el alcalde, ¿no? Aquí dice, vengo. Pero, ¿por qué no he venido antes? Porque no he dormido, ¿eh?